Es importante saber que la mejor técnica de lactancia es donde mamá se sienta cómoda, la mamá se sienta cómoda y la mamá se sienta muy cómoda. Vamos a tener un apoyo en la espalda, vamos a tener una almohada alrededor del abdomen si es posible y vamos a sostener al bebé correctamente, sosteniendo espalda, cabeza y lograr colocar bien a bebé al pecho. Esta es la forma tradicional, esta es la forma de balón que necesitamos que el bebé abra bien grande la boca. Al abrir grande la boca tenemos mayor amplitud del pecho materno, el bebé puede succionar mejor y la mamá va a evitar lesiones y dolencias en su pecho. También tenemos la que es de bailarina, sosteniendo las mejillas del bebé sentado y hacia el pecho, eso cuando los bebés no tienen muy buena succión. También debemos estimular la boca del bebé para que haga mayor apertura, baje la lengua y pueda acoplarse mejor al pecho. Recordá que en Clínica Bíblica tenemos asesorías de lactancia para ir cerrando esa brecha y tener mejores oportunidades. Vamos a ayudar a la mamá en todo su proceso, especialmente en esa primera semana de lactancia materna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!